Hola que tal en este vídeo tutorial vamos a enseñarles cómo hacer un respaldo en red usando el programa burp el programa burp nos va a servir para crear un servidor donde vamos a alojar los respaldos y también nos brinda los clientes tanto para windows como para linux el servidor siempre va a estar instalado sobre una distribución de linux bueno para empezar vamos a instalar los paquetes requeridos para crear nuestro servidor burp en una máquina con ubuntu que va a ser nuestro servidor para comenzar vamos a ejecutar el siguiente comando que es un apt-get install para instalar las librerías o dependencias que requiere el burp nos va a pedir confirmación de la instalación vamos a escribir ese para indicar que sí a los diferentes paquetes a proceder a la descarga de estos una vez terminado nos dice que no se pudieron obtener algunos archivos sugiere ejecutar el comando apt-get update y vamos a ejecutar a continuación escribimos en la consola entonces apt-get update para hacer algunas actualizaciones que pudieran estar no permitiendo la descarga de estos archivos dejamos que se actualicen cuando termine la actualización vamos a ejecutar nuevamente el mismo comando confirmamos la confirmamos los permisos que nos piden para descargar y esta vez se está completando correctamente vemos que ya está desempaquetando y lanzando todos los los apuntadores y así termina correctamente la instalación de estas de estos paquetes que requiere el burp a continuación vamos a proceder a descargar lo que es el paquete burp este paquete lo podemos encontrar directamente en la en la web del creador su web es grke.net diagonal burp, diagonal download vamos a encontrar las diferentes distribuciones la que vamos a ocupar en esta práctica va a ser la de burp-1.4.20 que es la versión que estaremos utilizando en este directorio en la web podemos ver diferentes descargas que nos ofrece este paquete tenemos el instalador para linux que es un tar.bz2 también tenemos los instaladores para windows de 32 bits y 64 bits entonces como estamos en ubuntu vamos a descargar la versión burp 1.4.20 el archivo tar.gz damos clic sobre él y procede a la descarga vamos a guardar el archivo una vez que termine de descargarlo aquí en mi en mi máquina lo pone directamente en la carpeta de descargas así que vamos a la terminal y nos vamos a dirigir a ese directorio descargas estando en descarga vamos a proceder a desempaquetar o a descomprimir el archivo para eso tecleamos el siguiente comando abrimos la carpeta ya que se descomprimió escribimos un punto diagonal configure estos de los pasos para proceder a instalar lo que es el burp en nuestra máquina de linux ok una vez que termine el configura vamos a proceder a hacer un make escribimos el comando make en la consola está trabajando el make finalmente vamos a hacer un make install y así quedará instalado nuestro burp en nuestra máquina ahora bien vamos a iniciar el servicio de burp para ello tecleamos el siguiente comando que están viendo en pantalla que es el burp menos c vamos a escribir aquí la ruta donde tenemos el archivo de configuración del servidor de burp damos enter y con esto ya habrá iniciado el servicio de burp cabe mencionar que en algunas otras versiones o en otras máquinas que tienen un procesamiento un poco más lento o que no puedan ejecutar el demonio de burp completamente suele pasar hay que agregar al final un menos f para que nos mantenga el prompt la ejecución del burp hasta aquí vamos a dejar la configuración por el momento del servidor de burp en ubuntu vamos a proceder a abrir windows y a instalar el cliente dentro de para ello vamos a necesitar primero ver qué versión de windows estamos utilizando una de 64 o 32 bits para llevamos a equipo en propiedades vamos a ver el tipo de sistema en este caso nos indica que es un sistema operativo de 32 bits cerramos nos vamos a la página de descarga la misma donde descargamos el targ para ubuntu vamos a descargar el instalador de 32 bits para nuestro windows que va a ser el cliente cuando termine de instalarlo vamos a abrirlo rápidamente vamos a dar siguiente vamos a escribir la ip del servidor vamos a comprobar nuestro servidor tiene una dirección ip 192.168.2.0 7 para allá vamos a hacer un ping para comprobar la conexión vemos que si hay conectividad entonces procedemos a escribirlo escribimos un nombre de cliente de prueba por ejemplo ahora aquí viene la parte importante de poner una contraseña que es la que daremos al servidor es una contraseña de prueba escribimos el tiempo ahora vamos a escribir un password encryption vamos a decir que se actualice y que el servidor pueda restaurar y por último damos siguiente finalizamos con esto prácticamente tendríamos configurado la instalación de boot ahora vamos a configurar el directorio que queremos que se va a estar respaldando sobre cuál se van a aplicar los respaldos para ello nos vamos a a nuestro equipo en archivos de programa vamos a buscar burp y el burp conf esa tienen la configuración donde vamos a especificar la carpeta o el directorio que va a estar protegiendo por default trae c dos puntos diagonal user users entonces sería toda la carpeta de los usuarios y sus archivos pero para nuestro ejemplo queremos que proteja la carpeta de seguridad dentro de documentos para ello nos vamos a vamos a copiar la ruta y la vamos a pegar dentro de de este archivo de texto vamos a invertir las diagonales para no tener problemas vamos a guardar el archivo en documentos para poder reemplazarlo después si no nos cause problemas al quererlo guardar directamente entonces lo copiamos y reemplazamos con el que guardamos apenas ahora vamos a hacer nuestro primer backup vamos a ejecutar la consola como administrador nos vamos al directorio donde está la carpeta bing encontraremos el ejecutable dentro de c dos puntos diagonal archivos de programa nos abrimos la carpeta de burp y la carpeta de bing dentro de burp aquí vamos a escribir el comando burp menos a espacio t esto nos va a hacer un respaldo de lo que tenemos dentro de la carpeta de seguridad en nuestros documentos y la primera ejecución cabe mencionar que siempre va a ser un poco tardada porque crea las claves y la autenticación correspondiente para que el cliente pueda acceder al servidor ok entonces al final nos dice que el backup ha finalizado correctamente en que el backup está ok ahora vamos a hacer un nuevo cambio a los archivos que tenemos dentro de la carpeta vamos a agregar otra otra imagen primero vamos a comprobar ahora vamos a nuestro servidor de ubuntu vamos a comprobar el la lista o el estado vamos a comprobar el estado de nuestro servidor y aquí tenemos un backup backup in the test client o el usuario de prueba y que vamos a crear apenas entonces en esta lista o en este con este comando podremos ver toda la lista de los backups que vayan haciendo ahora como les comentaba vamos a agregar una nueva imagen un nuevo contenido a esta carpeta y vamos a volver a hacer un backup un nuevo respaldo copiamos cualquier archivo en este caso una imagen podemos poner cualquier cosa dentro de nuestra carpeta y después vamos a proceder a usar el comando igual dentro de bim empezando en la carpeta bim de burp vamos a ejecutar burp menos a menos b que ya indicamos que que tenemos que hacer un backup con esto procede a hacer un backup nuevamente comienza a procesar el respaldo y termina correctamente ok entonces bien ahora vamos a ver un listado dentro de nuestro cliente de los backups que hemos hecho para ello tecleamos el comando burp a menos a espacio l que nos muestra una lista y nos dice que aquí tenemos dos backups como ven tenemos uno que dice que esta eliminado eliminado porque fue que se reemplazo con los cambios que subimos apenas y se crea un nuevo backup tenemos diferentes horas para identificarlo solamente porque ambos se hicieron hoy pero uno tenemos al minuto once y al minuto dieciséis ok como siguiente punto vamos a ver cómo funciona esto de del respaldo o cómo nos ayuda que esencialmente sería para el caso de que se eliminen nuestros archivos podremos restaurarlos ahora bien vamos a eliminar nuestros archivos que tenemos de la carpeta con suprimir lo vamos a suprimir o aun mejor vamos a darles shift suprimir para que se eliminen permanentemente nos manda el mensaje aquí ya que si queremos eliminarlos permanentemente decimos que sí ahora bien nos vamos a la consola escribimos el comando burb y un a espacio r lo que va a hacer este comando es restaurar lo que tenemos en el servidor y pasarlo a nuestro cliente como vemos vuelven a aparecer los archivos dentro de nuestro directorio de seguridad y vamos a eliminarlos nuevamente y pondré la consola un poco más abajo para que puedan ver como aparecen los archivos al instante que doy el el restore cuando ejecuto el comando para restaurar los archivos listo ya aparecen nuevamente y los tenemos nuevamente en nuestro cliente que por alguna razón o por x razón pudo haber eliminado estos archivos los archivos terminamos esta rápida introducción y demostración de lo que es los respaldos con el burb espero que este tutorial sea de su ayuda y que les aporte algo de conocimiento acerca de respaldos en red que nos hagan y que nos hagan que nos hagan y que nos hagan en la la la